¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oiga, aquí les voy a mostrar un poquito el trabajo que hago yo aquí en mi gallera de Little River. Con el fin de que conozcan un poquito de las líneas que yo manejo y de dónde provienen cada uno. Porque seguido me preguntan, este, ¿tus Kelsus de dónde son? Y así, tus Sueras, tus Álvanes, los Blueface, todos. Quiero que sepan de dónde los obtuve. Aquí esta área de aquí es la área que yo uso para los apareamientos individuales. Cada año me gusta hacer apareamientos individuales para tener un control de lo que estoy haciendo. Por ejemplo aquí, aquí en esta pareja, traigo traigo una pareja de los Kelsus de Bruce Barnett. Esto para sacar limpio. gallito Kelsus de Bruce Barnett y la gallinita también. Acá de este lado. Tengo un giro de los Clemen. Un giro Clemen, sangre de Kerry Robertson. La gallina es Kelsun, 20,000 de la sangre de Kerry Robertson también. Aquí en este otro, traigo un gallo Hiro de los Clemen, sangre de Kerry Robertson. Y la gallina es una Kelso, de la Little River Kelso. Normalmente todo mundo conoce estos Kelsus como los Kelsus Ojos de Agua. Nada más que yo les puse Little River porque ya tengo 10 años con ellos. Entonces, son unos animales que me gustan mucho y les puse el nombre de aquí de la gallera, Kelso de los Little River. Aquí en esta traigo otro gallo de los Clemen. Es un giro Clemen de las años de Kerry Robertson. Y la gallina igualmente es de las Little River Kelso. En este otro, traigo un trío. Traigo un trío de albanis. Estos albanis me los pasó el amigo Reinaldo Castillo de Oklahoma. Vamos a calarlos apenas esta temporada. El gallo es muy bueno, me gusta mucho. Viene muy bien recomendado este gallo por el señor Reinaldo. Aquí tengo un trío. Pero no los dejo juntos estas gallinas. Nomás en cuanto agarren postura, las cambio. Una en un corral y otra en otra. Para llevar un control. Y ya les estoy moviendo el gallo. Aquí en este corral. Traigo un Kelso de los de Kelly Robertson. De la sangre 20.000. Y una gallina Kelso también de ahí mismo, de Conquerri. Esto es para dejar semilla, para sacar limpio. Este gallo me ha dado muy, muy buenos animales. Es un gallo ya de 4 años, nacido aquí. Y la gallina es directa ahí de Conquerri. A ver, vamos a ver. A ver si logramos atar algo esta temporada. Y así como van viendo aquí, tengo en individual cada animales. Aquí tengo un trío de los asiles Bobby Bolls. Este es el gallo Bobby Bolls. Que me llego de Washington. Y gallinas son nietas de él. Son hijas de un hijo de él. Entonces le devolví las nietas al gallo. Porque quiero que sepan que yo no, yo no agarré gallina, gallina Bobby Bolls de allí, de ese mismo lugar. Yo la gallina Bobby Bolls que usé, es una gallina que conseguí aquí en California. Entonces mis Bobby Bolls, mis gallos asiles están hechos de este gallo, que viene de Washington. Con una gallina que conseguí yo aquí en California de las Bobby Bolls. Así es como lo hacen de los Bobby Bolls. Entonces, supuestamente son limpios Bobby Bolls. Pero con un poder poquito híbridos por ser de diferente lugar. Y traen el mismo estilo y me gustaron mucho los pollos. Han dado muy buenos pollos. En cruza con Kelso y con Blue Face. Por cierto, aquí traigo un lotecito de un gallito Bobby Bolls. Que este viene siendo hijo del gallo Bobby Bolls que les mostré con la gallina de aquí de California. Además, todavía no empluma bien totalmente al 100. Pero este es un Bobby Bolls del gallo de Washington con la gallina de aquí de California. Y las gallinas son unas quersos de la doble y derecha. Para sacar los pollos que siempre he estado mostrándoles. Aquí enseguida les voy a mostrar una pareja de los doble y derecha. Y contarles poquito de dónde los obtuve estos animales. Este es un gallito ya viejón. Pero estos nomás los tengo para la pura semilla. Esta es una gallina de las Kelso doble y derecha. Y el gallito es un Kelso doble y derecha también. Son unos gallitos muy chaparritos. Pero en el momento de la cruza, avientan los gallos espigados. Ahí está. Eso es para sacar semilla aquí. Más delantito les voy a mostrar dónde hago los lotes grandes para sacar lo de combate. Aquí está una pareja muy importante para mí en esta temporada. No quiero que se me pase y contarles lo que voy a hacer aquí. Esta gallina es una gallina de dos líneas de Kelso. Esta gallina trae media sangre de Kelso doble y derecha. Y media sangre de Kelso doble y de perro y roble. El pollo es un Liru River Kelso. Sangre de lo de Beto González. Así, lo que voy a tratar de hacer es juntar las tres líneas de Kelso que yo tengo. Si el resultado, si los pollos me salen buenos como yo espero, que sean excelentes animales, voy a guardar todas las pollas y voy a tratar de formar una familia de las tres líneas de Kelso. Hacerla una sola. Se va a llevar un tiempo, pero lo voy a tratar de hacer. A ver cómo me va. Ya enseguida les voy a estar platicando qué es lo que pasa. El pollo es un pollo que tengo yo 10 años con esa línea de Kelso de Beto González. Y este pollo es un pollo de los más excelentes que me han salido. Aquí voy a pasar un poquito a otra área. Es donde levanto yo mis pollos ya cuando tienen cuatro horas. Diciendo, aquí les voy a mostrar otra área de aquí del rancho. Aquí es donde levanto todos los pollos para encerrarlos cuando andan sueltos. Aquí se levantan los pollos más o menos como a los cuatro meses y medio, cinco. Y se ponen aquí en esta área de aquí. Aquí más o menos tenemos capacidad como para unos 250 pollos. Más aparte, en un ratito más les muestro el área donde están los tipis. Ahí caben otros 50 animales. Y aquí se pueden mirar todos los animales muy, muy sanos. A pesar de que estamos en tiempos de las aguas, se pueden mirar sus aulas están muy secas. Porque les estoy haciendo un tipo de... De una zanja en la parte de atrás. Con despliegue para que el agua cuando caiga corra hacia la zanja y no estén ellos en lo mojado. Y puedan comer la comida limpia. Aquí tenemos como... Serán como unos 150 de la metro y medio. Y otros 100 de estos redondos. Ahí vamos. Y pues gracias a Dios aquí... Ya tenemos algunas desocupadas de algunos pollos que ya se vendieron. Bueno y este... Ahorita en un momento más les tomo algún otro video de otra área de aquí de... El rancho de Little River. Ahí estamos mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí les quiero mostrar un área más de aquí del rancho. Para que conozcan un poco de lo que se hace aquí en... En este gallerita de Little River. Aquí es un área donde suelto pollos. Tienen una pequeña sombra para que se proteja un poquito en el tiempo del calor. Y les voy a mostrar aquí algunos corrales grandes que tengo yo. Donde hago algunos apareamientos para sacar animales en cruza. Aquí traigo 10 gallinas. 10 gallinas caguan con un pollo kelso. Con un pollo kelso de los 20.000 kelso. Aquí en este otro corral. Traigo gallinas que son también kelso de las Little River kelso. Todas estas gallinas son Little River kelso. Las traigo también con un pollo 20.000. Y también es un corral grande ya. Bien acomodado. Este otro corral. Traigo puras gallinas. Mitad sil. Mitad kelso. Con un gallo suero. Con un gallo suero. Los sueres que yo tengo son sangre de Bush Barnett. Aquí en este otro. También traigo como unas 10 pollas. Que son kelso de las 20.000. Con un gallo caguan. Esta cruza yo la hago mucho cada año. Mitad kelso. Mitad caguan. Es uno de mis gallos. De mis gallos caguan. Y todas las gallinas estas son kelso de las 20.000. Ahorita voy a pasar aquí a otra área. Que utilizo yo. Para amarrar algunos pollos en los. En los tambos. Como dije antes. En algún otro video. No es muy grande. No es muy grande aquí el rancho. Pero si tengo capacidad. Para acomodar unos. 300 animales. Bien acomodados. Aquí es donde tengo yo. Este. Paso de pluma a algunos animales. Caben 50 tambos. Y, ¿por qué? Los. A. Los.